Dándole cumplimiento a las exigencias de calidad en el ámbito laboral que se requiere, autoridades de la Escuela Técnica del Ejército capacitaron a 10 miembros de la institución militar en el curso de mantenimiento de morteros número 6, con el propósito de adiestrar a los alumnos y así tener un mejor rendimiento en el desempeño de cada tarea asignada. Siempre el Ejército preocupado por el mantenimiento de su equipo y principalmente de sus armas colectivas y el equipo especial que tenemos. Entonces, para este día se están finalizando este curso 10 elementos de tropa que quedan capacitados para poder dar el mantenimiento respectivo al equipo de morteros que tenemos en nuestro Ejército. Bien, esto les da a ellos la capacidad para poder evaluar, poder analizar y poder hacer las respectivas recomendaciones de mantenimiento a este tipo de equipo. También hacer las respectivas reparaciones una vez adquiridos los repuestos que se necesiten, si en realidad se necesitan. Pero lo primordial es el mantenimiento preventivo que ellos pueden dar a todo este equipo que nosotros poseemos. Durante dos meses el personal de soldados de las diferentes unidades militares recibieron técnicas e instrumentos orientados al mantenimiento de municiones y explosivos de armas de pequeño calibre, las cuales fueron impartidas por personal altamente capacitado de la Escuela Técnica del Ejército. Estos estudiantes se están graduando en el curso de mantenimiento de morteros y es el curso número 06 que está graduando el instructor Don Marcos Edgardo Varela, quien los adiestró en morteros de 81 milímetros y 120 milímetros. Posteriormente se les enseñó el mantenimiento y desmontaje, montaje de partes y conjuntos que incluyen la caja de percusión, palanca de tiro, seguro, montaje y desmontaje del bipodo de ambos morteros. En los actos protocolarios se les entregó el diploma y se les impuso un gafete certificándolos como técnicos en las diferentes ramas, donde se reconoció el desempeño de los primeros lugares de dicho curso. Con la Cámara de Guillermo Alvarado para Proyecciones Militares les informó Melisa Oliva.